Pintor y escritor, Fernando Carrera Cantó, nacido en 1866 en Alcoy, ciudad de emprendedores que de siempre ha formado una sociedad intelectual en múltiples ramas del saber. Este ilustre personaje fue nombrado hijo predilecto de Alcoy, hijo adoptivo de Alicante e hijo pecado de la provincia. Falleció en 1937. Tuvo como maestro a Lorenzo Casanova y fue con discípulo de Joaquín Sorolla cuando estudiaba en San Carlos de Valencia. Continuó sus estudios en la Academia de San Fernando de Madrid y posteriormente en Roma con becas de la Diputación de Alicante. Sus comienzos, su pintura ofrece un contenido social basado en argumentos naturalistas, recreándose más tarde en el costumbrismo realista y como destacado retratista. La literatura creación en temas de paisaje con viveza de color refleja su amor por la naturaleza. En 1888 empieza a apuntar murales por los templos alcoyanos de Santa María, San Jordi, San Agustín, San Mauro y San Francisco. Colaboró en la decoración de la Casa Modernista Alcoyana, la Casa del Pavo, donde instaló su estudio. Sermonso Porífero lo donó su autor al Museo de Bellas Artes de Valencia en 1932. Se encuentra la segunda planta del edificio antiguo. Pasamos por galerías repletas de arte y de gloria. Es una pintura al óleo con heridas de 102 x 80 cm. Es un retrato de personajes religiosos con un tema original. El cuadro es una cariñosa crítica a las largas homilías que durante las misas se pronunciaban desde el púlpito, hábito hoy modificado por la megafonía. Este cuadro de cuidada composición con elevada intensidad de color es una muestra de minimismo que se adoptó en Valencia a finales del siglo XIX y principios del XX, que se relacionaba con la intensidad de luz del cielo mediterráneo. Los luministas plasman la realidad aplicando los pigmentos con pinceladas en elevadas masas para conseguir contrastes entre luces y sombras. Con ello dotan los cuadros de una atmósfera tranquila. Los personajes son religiosos de avanzada edad. El artista logró un tratamiento técnico en los rostros que ofrece una expresión real, relajada y beatífica, de entrega al sueño, de lo cual se podría deducir que Cabrera Cantó tomó la idea de la vida real, cuando el humor era realmente aburrido o demasiado largo. Podría ser también el momento de sonolencia de una comida copiosa y, lo más posible, una travesura del pintor. Los clérigos batre vestidos de elegantes ornamentos en color rojo. Resalta y geligera la carga de color mediante el blanco central de las grandes mangas del alba, bajo la casulla que la dignidad ocupa en el centro del cuadro. Los rostros son realistas. Presenta a los protagonistas enjutos y delgados, con arrugas de la edad, y se manifiestan las venas frontales. Muy conseguido el retrato de perfil de la izquierda. Las manos del clérigo, situada derecha del cuadro, las tiene apoyadas sobre los brazos del sillón. Son de una persona con agultamientos en las falanges, lo que corresponde a una enfermedad artrítica. La lograda pared del fondo da la sensación de estar separada hacia atrás de las imágenes centrales. Por la decoración, con pinturas grandes, molduras y cuadros, se deduce que era iglesia o catedral principal de importancia por su lujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!